¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no han de decirle si mudes con el alma, con el alma mía? No importa si después vean llorando un día, si acaso me preguntan, diré, ¿qué te quiero? Mucho todavía se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja mirando y verás. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniendo de cerca, de aquí hasta afuera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniendo de cerca, de aquí hasta que mueras.